¡Buenas noches! ¿Os acordáis de cuando gobernaba el PP? Parece que fue la semana pasada, ¿eh? Yo todavía no me lo creo, en serio. Yo tengo una teoría muy fundamentada. Creo que todo es una cortina de humo para tapar lo de Zidane. ¡Qué mal día escogió Zidane también, ¿eh? Joder, un entrenador histórico. Oye, que me voy. Y lo ha tapado la actualidad. Está en casa y dice, no entiendo, yo creo que era más importante, pero bueno. El nuevo flamante presidente de España es Pedro Sánchez. Lo llamaremos el líder por excelencia. A partir de ahora, yo ya olvido a Albert Rivera, que estaba mucho por él yo. Chaquetero. Un poquito, un poquito, sí. Chaquetero. Y ahora le voy a llamar Pedro el Carismático. Ojo que con él parece que dejamos atrás el feudalismo. Ya visteis, lo primero que hizo fue jurar la Constitución sin crucifijo. El pobre crucifijo en el armario. ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo salgo? Y no, pues esta vez no. Otra vez me han dejado colgado. ¿Sabes? Bueno. Según él... Dice Pedro que lo hizo porque, según él, es un presidente laico. Según Susana Díaz, porque es un vampiro. Vaya giro del destino, amigos. En Hollywood iban a hacer una peli sobre Pedro, pero ya tenían Princesa por sorpresa. Y han dicho, un poco va de lo mismo, ¿no? Sí, joder, pero él es un tiarrón. Bueno, su historia nos ha recordado a un mítico personaje de la televisión. Y así hemos resumido la última semana del ya nuevo presidente. Adelante. Ahora escucha la historia de mi vida Y de cómo el destino cambió mi movida Sin comerlo ni beberlo Llegué a ser presidente del gobierno Echando al PP En un barrio madrileño Crecía y vivía Sin hacer mucho caso a Susana Díaz Bailaba con Iceta sin cansarme demasiado Porque yo estudiaba Y no en la Rey Juan Carlos Cierto día, jugando al básquet con amigos Unos tipos de Podemos Me metieron en un lío La prensa me decía Una y otra vez No tiene las ilusiones que vas a perder Hasta dos primarias llegué a ganar Y eso que los varones me miraban mal Quería llegar a ser el presidente Y entrar en la Moncloa con aire sonríete Con la curte leche a Mariano Dejando a Rivera con la miel en los labios Estaba Moncloa y la cosa cambiaba Mi trono me esperaba El preso ya llegaba Gracias a la banda Por la banda sonora Grabada en el día de hoy A los compañeros por el montaje Hoy Pedro Sánchez Fíjate en eso Se ha despertado en la Moncloa Ha ido al baño Que eso aunque seas presidente o no Pues tienes que hacerlo ¿Vale? Ha llamado al CSIT Para que le digan cómo volver a su cuarto Porque se había perdido Eso es muy grande Yo estaba allí Eso es grandioso Es enorme Bien Y luego se ha reunido Con el presidente de Ucrania Petro Poroshenko A mí me encanta eso Tú imagínate la cara de Poroshenko Él había quedado con Mariano No, es verdad Es así Porque estas cosas se cierran con tiempo Y entonces ha llegado allí Y se ha encontrado con Pedro Ha salido ese tío Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, como Tinder Pero al revés El presidente de Ucrania Estará flipando Si encima Pedro habla fluido Incluso el inglés Tú sabes eso Tú entras a un sitio Y el tío no se parece No conoce la casa Porque le ha dicho Vamos a sentarnos aquí Y un ayudante No, aquí no, presidente Ah, bueno, bien Aquí no todavía Es que acabo de llegar Pero literal Acabo de llegar Bueno, eso es acojonante Yo lo veo Y pienso Este ha entrado a robar Este ha entrado a robar Bueno, como todos ¿No? Pues bueno Eso sí Bueno Veremos cómo le va Opiniones hay para todos los gustos Versiones Interpretaciones La mayoría interesadas Pero una cosa es así Pedro es el presidente Más guapo De la democracia Esto es así Tío bueno Parece un anuncio de ropa De hombre del corte inglés ¿Sabes? Estaba por nombrar Ministros exteriores A Emilio Tucci Y al final Hoy ha designado A Josep Burrell Este no estaba Un ciudadano ¿No? Bueno Ah, no, estaba en un acto Con los ciudadanos Una vez En Cataluña Al final va a nombrar A Vargas Llosa Ministro de Cultura Y a la Preisler Ministra consorte Bueno Máquinas La conclusión Es que un gobierno ¿Qué querés que te diga? Es que no va a tener tiempo Joder, pues lo está haciendo Muy rápido Más rápido que un grupo De WhatsApp ¿Sabes? Así en nada En nada Tú te pones ¡Andreu! ¡Andreu! ¿Qué pasa? ¡Oh! Esta vez no es plasma Soy el fantasma De las presidencias pasadas ¿Verdad? Ah, vale Soy una aparición mariana Qué gracioso ¿Qué haces hablando De Pedro Sánchez? Tan rápido Me has olvidado Bueno, son muchos años Juntos ya, Mariano Yo necesito conocer A otros presidentes No es por ti Yo dejo el país Mejor que como me lo encontré Ahora ya no hay raperos De nada Bueno, a ver Señor Rajoy Mientras se debatía La moción de censura Usted estuvo ocho horas En un restaurante Y comentan que Pimplando, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Se tomó siete whisky? Habla durías, ¿verdad? Yo no conozco a ese destilado Del que usted me habla Ah, vale Además, no fueron siete Fueron unos hilillos De whisky Ah, vale Chupitos, vamos Después tuve resaca O como decimos en el PP Borrachera en diferido ¿Verdad? Vale, vale Sí, vale Ya le vamos a echar de menos, Mariano Para que vea que no le olvidamos nunca Hemos habilitado un espacio En su memoria Aquí en Movistar Mire, mire, de verdad A ver si lo ve usted Sí Le recordaremos siempre Qué gracioso Sí Bueno, sin hacer nada Es muy triste Porque es muy emocionante Todo esto Sí, un poquito así Venga Adiós Estoy por aquí, ¿eh? Yo no me voy ni con agua caliente Bueno, venga Adiós Adiós, adiós Como diría Cañita Brava Adiós Como decía Cañita Brava Me debes en mi pesita de wiki Amigos, Mariano se va tal Y como entró Sin que nadie se lo creyera Sabéis que en la Casa Blanca Dejan, dicen los presidentes Un libro Con todos los secretos de Estado Para el siguiente presidente Que solo lo puede ver El presidente entrante Ahí en un cajón Craca, lo abre Pues Mariano ha dejado Un marca Con el crucigrama hecho Eso es así Bueno Y Más cosas Mariano ha vuelto a su casa Que está en Arabaca O como diría Pablo Casado En Harvard, ¿no? Arabaca Yo no digo nada Que no salga de aquí, por favor Pero ha sido venirme a vivir Perdona que hable de mí, ¿eh? Venir yo a vivir a Madrid Y están pasando cosas raras Primero el fútbol Tres años llevo aquí Tres años Real Madrid ganando la Champions No, no quiero risas Y justo hace unos meses Y no es broma Me he mudado a Arabaca Eso es así ¿Qué iba a saber yo? Somos vecinos Mariano, Rajoy y yo Me he convertido en el vecino Que es el que elige al alcalde Que quieren que sean los vecinos El alcalde Con la suerte que tengo yo aquí en Madrid Me lo voy a cruzar en el súper Lo sé Estoy preparado para ese momento ¿Tú te imaginas? Oh, allí me lo encuentro Hola Mariano Y él Pasará Y bailando ¿Sabes? Porque él va a comprar bailando Sí, hombre ¿Qué tal comprando? Y Mariano así Pues sí Hoy los tomates no son cosa menor Dicho de otra morada Son cosa mayor Pues esas cosas que hace él Yo vale Mariano Voy por ahí Sí, hombre Como tendrá más tiempo Querrá hablar más Total que Mariano estos días Ha dicho adiós a los suyos Nosotros tenemos imágenes en exclusiva De esa despedida Oh, capitán Mi capitán Gracias a todos ustedes Por el bien de España Gracias a todos ustedes Vamos para allá España es una gran nación Y los españoles Muy españoles Y mucho español Cuanto peor Mejor para todos Y cuanto peor Para todos Mejor para mí El suyo beneficio Político Político Es el vecino El que elige al alcalde Y es el alcalde El que quiere que sean Los vecinos El alcalde ¿Verdad? La segunda y a tal La segunda y a tal Somos sentimientos Y tenemos seres humanos Un vaso es un vaso Y un plato es un plato ¿Verdad? Todo es falso Salvo alguna cosa Van a subir el IVA De los chuchis Los chuchis Me gustan los catalanes Porque hacen cosas It's very difficult Todo esto Y la europea Viva el vino Fin de la cita 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 Fin de la cita